¡Deja de seguirme, David! ¡Ya te atrapé! ¡No puedes correr, Yanny! ¡Yo me encargo, Yanny! ¡No! ¿Es todo? ¡Es tu turno, Yanny! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Déjamelo, Yanny! ¡Toma esto, Tabby! ¡Fallé por primera vez! ¡Mi turno, Capitán América! ¡Toma esto! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Lo siento, Yanny! ¡Yo me voy! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Llegó la hora, Yanny! ¿Qué? ¿Pero dónde estamos? ¡No preguntes! ¡Solo haz mi tarea! ¿Tarea? ¡Esa es mucha tarea! ¡Se entrega mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sigue así! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Date prisa, Yanny! ¡Tor! ¡Necesito ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Me ayudan a bajar mis cosas de ahí! Ok. ¡Qué impresionante! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Ya se fueron? Ya no quiero seguir haciendo esta tarea. Es mucho trabajo. ¡Detente ahí, Javi! ¿Tú de nuevo, Capitán América? ¡Jani, venimos a ayudar! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Choque de armas! ¡Ja, ja, ja! ¡Tabi es muy fuerte! ¿Lo bloqueó? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tanos! ¡Ja, ja, ja! Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Hulk? Un momento. ¿Tabi? ¿Tabi? ¡Hola, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Haz mi tarea! ¡Rápido! ¡Qué sueño! Tomar una siesta. ¿Ve? ¿Qué haces aquí? Vine a agradecerles por regresarme estos zapatos. ¡Ah! ¡Tus zapatos! ¿Acaso son los zapatos del infinito? ¡Dirrota a Thanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Usa las gemas! ¡Gracias a todos por ayudarme! Y por favor, ayúdame a mí también. No quiero hacer toda esta tarea. ¿Por qué hiciste esto, Thanos? Porque quiero salir bien para poder tener dos guantes. Pero haz la tarea tú mismo. La tarea es aburrida. Puedo ayudarte. Y entonces escribe la respuesta. Sí, correcto. ¡Hum-hum! ¡Bye! ¡Bye!